Distancia 1300 metros, Sol está afuera de posición Miss Maddy. Entrando Miss Maddy. Preparados para la salida. Y estar en competencia. Participante en la lucha en los primeros metros, afuera el Rey MP, adentro Miss Maddy. El Rey MP al frente ahora por medio cuerpo. Miss Maddy corre en el segundo lugar, corre tercero. Cofradía PMS, Belicoso. Se coloca en el cuarto lugar, cariño. Corre quinto, sexto, está Beauty Dog. Séptimo lugar para Elegante Flak, último emperador. Pasan el poste de los 800 metros y el Rey MP domina por tres cuerpos y medio. Miss Maddy mantiene el segundo lugar a cinco cuerpos. Cofradía PMS para el tercero, a tres cuerpos para el cuarto lugar. Están luchando adentro, cariño. Y el Rey MP sigue con ventaja de tres cuerpos para la segunda posición. Ahora adelanta por fuera Miss Maddy. Adentro lo hace el ejemplar Cofradía PMS. Y cerca de la valla avanza desde el cuarto lugar, cariño. En la recta final perdiendo fuerzas. El ejemplar del Rey MP. Entró el espacio adentro, cariño. Y Miss Maddy ataca afuera en los últimos 150 metros. Fuerte ataque adentro de cariño. Y está pasando a dominar. En los últimos 50 metros amplía ventaja a cinco cuerpos. La lucha para el segundo. Cariño ganando por siete cuerpos. La llegada cerrada para la segunda posición pareció. Miss Maddy dominó por escaso margen. Al ejemplar del Rey MP al final también avanzó. Emperador dominando por escaso margen. En llegada de foto a Cofradía PMS. Siguiendo el espacio ahí en la entrada de la recta final. Por donde le gusta correr a cariño número uno. Empujando durísimo José Villalobos a este abonado del Doña Dinora. Y la victoria fácil. Tiempo de unos 22 y un quinto. Para la distancia de los 1.300 metros. Para este criado por Aras la Milagrosa. Cariño. Se presentó en perfecta condición hoy. Hizo una carrera con buena estrategia. Tranquilo en la primera parte. Y atacando en los últimos 500. Este callo termina 8 en 5. Como el segundo candidato. Y pago de 52. Cuando la declarada oficial su victoria. También era el segundo candidato en la banca de segunda. Llegaba cerrada. Pero pareció Miss Maddy ahí. Por escaso margen. Sobre el Rey MP. Pero la segunda posición. Ya ahí se confirma. 1, 2, 5 y 7. Cofradía PM. Completa la superfecta. Y entonces Emperador. Que avanzaba al final en centro de pista. Completará el super high five. Si en la carrera hubo un reclamo. Y fue el número 2. Reclamada.